Bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y voy a ser tu guía durante todo este descubrimiento. En esta ocasión vamos a conversar un poco acerca de qué significa soñar con una fuga de agua, en tu casa, en el baño o en la calle. Pero no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la descripción de este video voy a estar dejándote un enlace directo el cual te llevará a mucha más información con respecto a este tema. Sin más preámbulos, comencemos. La interpretación del sueño cuando hay una fuga de agua en la casa tiene un significado estrechamente ligado con tu salud mental y emocional. Asimismo, esto tiene por símbolo que sientes muchos sentimientos reprimidos y que estos intentan liberarse de alguna forma. De la misma manera, estos sueños también se interpretan como un luto. Esto si has sufrido una pérdida de algún ser querido. Es posible que alguien ha dejado este plano y estés triste por eso. Ahora mismo, estás resistiendo los cambios que pasan en tu vida. Pero tienes que tener cuidado, ya que también la fuga puede referirse a una advertencia e indicar que necesitas cuidar el dinero y prestar más atención a tus ahorros. Si la fuga de agua en tus sueños ocurre en un baño, quiere decir que eres alguien que tiene muchas virtudes para dar a conocer. De la misma forma, debes poseer la convicción de alejarte de esas cosas que te hacen molestar y te afectan. Es necesario que juntes la valentía, protección y las emociones fuertes para que tengas la disposición de liberar tu potencial. Por otra parte, si sueñas con una fuga de agua limpia, esto suele simbolizar muy buenos tiempos. También es señal de que te sientes tranquilo por las cosas buenas que te representan. Te sientes una persona con mucha energía, tienes paz interior y te esfuerzas por alcanzar tus metas. El agua limpia corresponde a que eres una persona que tiene muchas cosas positivas, tienes pocos problemas y te adaptas al entorno. Asimismo, debes aceptar todas las situaciones de una forma tolerante. Eres alguien que saca las mejores sonrisas y tu presencia significa transparencia, sinceridad y serenidad. Si la fuga de agua en tu sueño ocurre en la calle, podemos llegar a la conclusión de que este significado simboliza la pérdida de energía. Es posible que haya referencia sexual. También es posible que estés viviendo un tiempo de experiencias de lujuria. Asimismo, cuando ves que el agua está en la calle, es posible que sintamos que nuestra energía se está fugando. Esto puede ser por la mente, las peleas, emociones o por el mismo sexo. Cuando el agua está en la calle, se define que el cuerpo se está enfermando, ya que quizás estás teniendo problemas de salud y psicológicos. Si lo que sueñas es con agua clara corriendo, significa que es un sueño donde tu persona no se siente cómodo con las emociones que te albergan. De igual forma, eres alguien que se siente muy impulsivo y esto no es algo que se considere positivo. Al soñar esto, es momento de que tengas cuidado con las cosas que suceden a tu alrededor, pero sobre todo con lo que haces de forma impulsiva. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no puedo irme sin antes recordarte que si todavía tienes alguna duda con respecto a este tema, me la puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video, regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para continuar disfrutando de todo nuestro contenido. Nos vemos en un siguiente video para continuar descubriendo el significado de nuestros sueños. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!